Yo soy un tarado, me puse a desarmar un lavarropa que tenía los rulemanes jodidos este es un, no es un DREAN, pero es igual que un DREAN EXCEL, es un WESTING HOUSE me puse a desarmar y después me acordé que hubiera sido bueno que yo haga un tutorial para cambiar los rulemanes de estos lavarropas así que lo volví a armar otra vez más o menos y voy a hacer así como pasos rápidos para que vean como voy haciendo hasta el punto en el que estoy y después vamos a seguir haciendo el vídeo para que aprendan a cambiar los rulemanes de estos lavarropas así que espero les sirva bueno acá está el lavarropa lo primero que hice es este lavarropa tiene acá de en todo alrededor del tambor tiene estos tornillos de acá ves estos tornillos lo primero que tienes que hacer es sacar estos tornillos de acá de cada uno yo lo saco con esta esta llave que tengo esta llave t es la numeración es son tornillos del 8 así que tenés que sacar todos los tornillos sacas todos y una vez que sacas todo bueno lo pones a un costadito y después lo otro que tenés que hacer es sacar la estrella que estaba acá la estrella tiene la turquita que vos sacas acá las estrellas sacar los tornillos la estrella los tornillos y en este caso yo puedo sacarlo fácilmente pero hay veces que el contrapeso este de acá tiene una bajada y el contrapeso sigue hasta acá abajo en algunos modelos en ese caso lo que tenés que hacer es desatornillar atornillar las tuercas acá y sacar el contrapeso para arriba no hace falta sacarlo todo sino levantarlo un poco y apoyarlo acá de última para poder sacar después el tambor de acá esto es lo más fácil creo que con eso no necesitas tutorial pero bueno voy enseñando los pasos después lo que hice para no tener que sacar todo el tambor lo que hice yo fue con una amoladora vos agarras y cortas así cortas un corte acá y el otro abajo y de este lado también hice un corte acá y el otro abajo tener cuidado no cortar los cables y eso viste y una vez que haces los cortes abrís así tipo puertita los abrís así de costado ves entonces vamos a poder sacar la tapa que hayas desmontado los cables de acá los tienes que sacar que son tres cables el de tierra cerraba en medio después sacas los otros dos que son el neutro y el línea no hay como confundirse sacan los tres cables y este es el sensor de temperatura no cometas el error de cortar esto porque esto tiene como una especie de gas adentro si vos lo cortas después ya fue se te jodió el sensor de temperatura tienes que hacerle palanca con un destornillador y lo sacas ves y ahí ya sale una vez que lo sacas lo pueden ser de costado y el cable a tierra es lo que yo hice fue cortarlo después lo encinto y listo una vez que sacaste los tornillos y abriste acá y está todo listo para sacar empiezas a hacer palanca y sale todo tienes que hacer fuerza voy a tratar de hacerlo con una mano empezas a hacer juego para que salga todo ahí una vez que sale todo ahí ya tenés el tambor sacado espera que corre un poquito las cosas ahí hasta poder sacar el tambor sin sacar la estrella después si querés poder sacar la estrella lo importante es que saque los tornillos y hace el corte para que pueda sacar fácilmente el el tambor o la cuba la cuba trasera y yo me di cuenta de esto porque yo le había cambiado el motor a este lavarropa que hice un vídeo de cómo probar el motor este y me di cuenta que hacía medio juego y una vez que me fijé aparte de sacarlo salió un montón de esto esto es parte del del eje que se rompió se rompió todo ves todo esto no es jabón en polvo ni nada es es metal del eje de medio como como el jabón en polvo esto por usar jabón en polvo y no jabón líquido esto es el eje de la estrella del lavarropa mira se desmenuza todo esto era metal ahí lo que resta después de eso una vez que ya está sacado eso si vos ves que lo que tenés que cambiarle son los rulemanes ponerle que los rulemanes están endurecidos pero vos vos no estás seguro de que tal vez se salve el eje entonces vos le pones una tuerca acá la misma tuerca que le sacaste le pones acá ahí la enroscas y la llevas martillando una vez que se hundió un poquito sacas la tuerca y le pones algo no sé por ejemplo este destornillador de acá lo pones ahí cuando ya está esto en el fondo ponerle que ya está a ver si lo puedo sacar no no lo puedo sacar así nomás hubiera recién lo había aflojado una vez que esto está el ras y ya no podés usar la tuerca para golpear el tema es cuidar la rosca porque si no estás seguro de que está que podés rescatarla el eje capaz son sólo los rulemanes entonces te conviene salvarla pones el destornillador o algo y le empezás a golpear hasta que sale del todo yo esto no lo hago porque ya sé que está roto si vos encontraste así pedacitos rotos ya está no te sirve para nada tienes que golpearle a ver si lo puedo hacer con una sola mano tendrías que usar un martillo pero yo como no encontré un martillo no tengo ganas de buscar tampoco a ver si lo puedo sacar con presión no tengo tengo que seguir golpeando así que voy a poner en pausa y voy a poner algo acá un fierrito o algo y le voy a empezar a martillar para que salga del todo ahí está una vez que salió del todo vamos a ponerlo así una vez que salió del todo estos rulemanes a ver yo voy a hacer lo siguiente este hay que cambiarlo porque no no está no está sano este voy a tener que cambiarlo y este está sano este lo siento sano ahí y el reten muchos lo cambiarían al reten pero es que el reten yo lo tocas con el dedo igual bueno acá es medio difícil de notarlo pero está no está endurecido está como blandito todavía o sea que se va a adaptar al nuevo eje que hay que cambiarle lo que hay que hacer entonces es sacar el otro problema este de acá este sí lo voy a sacar el otro lo voy a dejar y así está es por eso ya no sirve más está todo roto está hecho pelota entonces cómo se saca esto para sacar este eje de acá lo que hay que hacer es lo siguiente como está remachado si vos tenés una mecha de agujereador a lo suficientemente grande mecha de acero que pueda romper acá entonces le das ahí le das con la mecha y rompes todo el remache si no tenés vas a necesitar entonces una amoladora para cortar así cortas es una línea y cortas por la mitad cortas así cortas en cruz vas rompiendo con la amoladora hasta poder sacarlo no hagas mucha fuerza cosa de que no se deforme el tambor si no vas cortando y vas rompiendo esto no te vas a esto de acá no va a sacar chispa lo que va a sacar chispa va a ser el remache este así que bueno hay que hacer eso con los tres o este con ese y con ese de acá bueno yo ahí ves le comí con la amoladora y dice tipo una cruz y ahora voy a tratar de hacer fuerza con el destornillador o con algo para ver si haciendo palanca se sale con facilidad o haciendo un poco de fuerza si yo veo que todavía está muy jodido le seguís comiendo siempre lo que es el remache tratando de romper las partes del remache para poder sacarlo ese proceso hay que repetirlo con los tres para poder sacar el eje bueno ahí ya saqué una parte hay que sacarte la otra ves comiendo con la amoladora falta este de acá tengo que comer un poco más y sacarlo bueno ahí ya está sacada de la estrella este la comí con la amoladora y le saqué la estrella y limpio un poquito aparte de sacar la estrella de este lado tiene estas plaquitas que están agarradas con el remache original o sea que está acá y la estrella original y el remache al sacar la estrella lo que hay que sacar es estas plaquitas y separarlas aparte porque las necesitamos aparte de eso compré los bulones en la casa de repuesto que son así de acero inoxidable y la estrella la estrella esta nueva entonces para ponerlo hay que hacer lo siguiente nos ponemos acá la estrella en la posición que tenía en la otra anterior ahí y los bulones estos se ponen de esta manera vemos que tiene una arandela dos tuercas a ver enfoca bien hay una arandela y dos tuercas aparte del buloncito que hay que hacer ponemos el bulón acá el bulón ahí ahí para que se vea después del buloncito va la plaquita que habíamos sacado originalmente va ahí la arandela y después van las dos tuercas estas tuercas son de la para una llave del 13 entonces lo que yo voy a hacer es ajustar bien esta una vez que está bien ajustada esta hay que agarrar y ponerle la otra arriba quedaría quedaría más o menos así ahí pero bien ajustado ahí pero bien ajustado eso lo voy a hacer con los tres bulones ahí lo tenemos armado ya le puse en todos los extremos o en todas las partes donde van los bulones ven ahí puse la la plaquita la arandela y las dos tuercas primero hago fuerza con una y después que está bien apretada una pones la otra y que haga bien fuerza y ahí ya quedaría listo para colocar lo que faltaba entonces en este era que yo me había fijado que el retene este está bien el rulemán este está bien porque gira bien y no hace ruido pero si el de este lado ahí está este sí al tacto es más hace ruido entonces hay que sacarlo esto para sacarlo yo hago lo siguiente tenés que conseguir una especie de eje o fierro que pase fácilmente por acá porque lo que vamos a hacer es golpear esto para que salga golpear lo del otro lado así de este lado a ver si se puede ver ahí adentro ahí está el otro rulemán entonces con esto vamos a meterlo por acá adentro hasta que choque en el otro rulemán una vez que choca en el otro rulemán es sólo cuestión de darle martillazos martillazos de este lado para sacarlo así que es lo que voy a hacer y ahí está ya salió le pegué un par de martillazos y salió entonces lo que yo hacía y lo explico de esta manera el rulemán estaba ahí adentro metido y yo metía el fierrito y hacía que no que pase sino que choque en un costado y es sólo cuestión de golpear los martillazos ahí y a veces se complica bueno hay que empezar a golpear hay veces que están muy rotos los rulemán y si va a salir solamente la parte de adentro entonces vas a tener que golpear en una uñita para sacarlo a veces se complica bastante a veces este anillo de acá queda pegado en este eje y tienes que cortarlo con la moladora para sacarlo o queda pegado el de acá y hay que cortarlo con la moda con la moladora de muchas veces se complica con los rulemán es así que hay que tener paciencia si se están muy clavados ponerle aceite y dejarlo un par de horas para que el aceite filtre y así que salga más fácil con los martillazos en fin este salió con facilidad así que bueno zafamos en este sentido y voy a poner este que yo compré ponerlo acá como lo voy a poner ahora lo saco del envoltorio lo presento ahí más o menos en la entrada y para no pegarle martillazos de lleno a él agarro el rulemán viejo y lo apoyo sobre este y a este si le voy pegando martillazos hasta que éste entre hasta el fondo y quede en el ras del acá desde la cuba como estaba el original ahí está ahí está colocado el rulemán nuevo una cosa que yo me había olvidado de decir antes de colocarlo si vos tenés que cambiar los dos rulemán y aparte tenés que cambiar el retén te conviene primero sacar este sacas este primero como yo saqué y te va a quedar el orificio para poder golpear de manera más cómoda que está en el fondo que a ver si se ve ahí ahí se ve entonces golpeando ese vas a sacar el rulemán y también va a salir el retén que éste no lo saco porque está avanzando como habíamos visto anteriormente así que si tienes que cambiar los dos rulemán es primero saca el que yo saqué y después sacas estos dos bueno ahora hay que poner este eje o sea hay que poner una cuba adentro del eje antes de ponerlo ahí lo que muchos usan es un adhesivo para rodamientos que es como un líquido verde que lo ponen acá yo no voy a usar eso yo siempre uso poxipol voy a hacer una mezcla chiquitita es lo mismo va a quedar firme el el rulemán no se va a romper por eso va a cumplir la misma función y es más sencillo de conseguir voy a poner poxipol un poquitito acá donde va este este rulemán solamente acá abajo voy a hacer como una capita acá y acá no le voy a poner si lo que pongo acá abajo y en este de este extremo que éste va a tocar acá arriba y el de abajo solamente va a tocar cuando llegue el rulemán debajo ahí ves un poquitito nomás ahora es un poco tampoco tampoco la apagada un poquitito ahí y ahora voy a agarrar y entonces para ver si lo puedo hacer una sola mano ah ahí entró listo ya está cambiado ahí está bueno antes de ponerlo al tambor otra vez donde iba hay que asegurarse de que esto esté bien puesto así esto trata de levantarlo un poquitito más para que te calce bien acá a veces puede chocar acá nada más fijarte que no haya cables que te interpongan en el camino nada y lo que yo voy a hacer es ponerle en este punto de acá acá donde está la gomita negra le voy a poner todo silicona tipo la fastix viste pero yo compro la barata es a la que viene el pombo largo y pongo no todo si no pongo desde esta mitad pongo todo por acá silicona hasta acá porque me parece medio para nada poner hasta arriba ya que este lavarropa no carga ni tanta agua carga poquita agua entonces aparte tiene la gomita de esta lo pongo por prevención nada más así que le voy a poner un poco de silicona acá ahí y después es cuestión de meterlo otra vez para acá yo no puedo hacerlo con una mano sola así como lo sacaste lo volvés a poner con las tapitas estas abiertas va a ser fácil más o menos colocarlo ahí que las dos resistencias entren acá y bueno que esto no te choque lo levantas un poquito y ahí lo vas ensamblando con la silicona y todo lo presentas y una vez que vos viste que hizo buena presión tener la tapa está abierta para que no te moleste y una vez que viste que ya calzó ahí le empezás a meter los tornillos y ya con eso ya estaría casi armado el lavarropa estoy por ponerle una cosita que me olvidaba puedes hacer esto acá cortas esto así ahí no le hace nada pero te va a entrar más fácil acá los tres cortos cortas este este y este lo que están cerca de la parte recta de este y de este del otro lado también si querés y va a entrar más fácil ahí no le afecta no pasa nada no seas tan animal de darle un martillazo y romperlo con una pincita cortas ahí tac 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 y ya ahí te va a entrar más fácil y te ahorras mucha mala sangre bueno ahí ya está lo puse y ya está todo atornillado en ese evento los tornillos puestos costó un poquito ponerlo pero ahí quedó lo que hay que hacer ahora es volver a poner los cables estos que van acá y para volver a poner esto lo más fácil es así sacarlo de acá ahí sacas esto ponés primero el ahí ponés primero la piecita de goma una vez que está la piecita de goma puesta pones esto que va a ser más fácil porque si vos querés poner todo junto va a ser un problema porque es es muy complicado sacas esto ponés acá y después la piecita de goma la chapita arriba de la piecita de goma hay modelos que no tienen esto sino que tienen dos cables uno que entra y otro que sale es solamente poner los dos cables puede ir así o al revés no importa pero bueno el tema es no cortar esto y otra vez sin cintar el cable a tierra y ya estaría armado poner la estrella poner la correa y ya está estaría colocado ya el rulemán bueno y si es como se cambian los rulemanes en los lavarropas drean pueden ser drean también puede ser aurora pueden ser lavarropas westing house como este caso hay muchas marcas de lavarropas que tienen el mismo tambor que los drean así que les va a servir para muchos de ustedes espero que les sirva esta solución a esto esta reparación ya que sale un poquitito caro es muy cara la reparación de los rulemanes y si te das maña te lo puedes solucionar si tienes alguna duda dejala en los comentarios que yo voy a estar respondiendo cualquier pregunta que me hagan y si no estás suscrito suscríbete te dejo acá un botoncito para que te suscribas y de este lado te dejo una lista de reproducción con las reparaciones de los lavarropas drean nada más nos vemos en un próximo vídeo chao